Rizita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va a ahorrar la playa. Y las echa en el agua, y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a donde las echa. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un palo! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada! Entra, metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y al otro la vente paellera. ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había bajado la marea, el agua, y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paelleras, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese, en el petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el petrillense! ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¡Ya aburrecí la cocina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay!